...no me interesa... ...hay sufrir y lloré... ...todo bien y nadie... ...se olvidé... ...se olvidé... ...se olvidé... ...tengo en la vida... ...por bien vivir... ...todo y de agua... ...ya nunca más estaré... ...como solo en ti... ...que otra vez... ...se olvidé... ...se olvidé... ...se olvidé... ...se olvidé... ...por tanto... ...y por el amor... ...y tu enamorado... 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 ...se olvidé... ...se olvidé... ...se olvidé... ...se olvidé... ...y tu enamorado... ...y tu enamorado... ...y tu enamorado... ...ya tu enamorado... ...y tu enamorado... ...ya tu enamorado... Y le dije adiós Adiós